Llegamos hasta este super chino del barrio de Constitución para ver con cuántos de los 5 productos nos encontramos. ¿Y encuentra mejor precio en un super chino en comparación al almacén de barrio o al hiper? Muy poca la diferencia, serían centavos y con los centavos no hacemos nada. De los 5 productos que figuran en la lista de precios congelados, en este super chino solamente pudimos conseguir 2. ¡Gracias!